¡Tonight Podcast! Pues para las tintas, tenemos a dos grandes invitados. Por un lado está Jesús Salas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, no, gracias a ti por estar aquí platicando, por regalarnos tu tiempo y tus experiencias con la tinta, con la tinta en los cómics. Está con nosotros también Omar Trucu Esteves. Hola, buenas noches. Como el propio de este night podcast, apoyiste y a todos los presentes. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes y pues ya estamos aquí con lo de las tintas. Hace mucho tiempo, cuando empezaba esto del internet, pues esto de aprender de cómo entintar. O tenías maestros o tenías amigos que habían visto a algún profesional para aprender a qué materiales usar, qué tipo de papel, qué técnica se podía hacer. Hay algunos libros. Y ahorita ya con la tecnología, con el internet, con todo lo que hay para poder grabar, por ejemplo, videos. Pues hay muchos entintadores que graban sus videos ahí en Instagram, dejan sus videos de cómo están entintando. Se puede ir uno a YouTube y ver tutoriales, puede uno buscar libros o en fin, ir directamente con autores como está aquí Jesús Alas y como Omar, que nos pueden hablar un poquito de pues del entintado. Y pues eso, Jesús empezamos contigo. Tú cuéntanos, ¿qué le recomendarías a alguien que se acerque a ti para preguntarte acerca de cómo puede conseguir información para poder entintar su cómic? Bueno, pues antes que nada, pues yo creo que es como todo. Como todo artista nos ha tocado aprender, es básicamente la práctica. Obviamente las técnicas de entintado, como bien dices, no las puedes conseguir por internet, ya sea en tutoriales o en video. Pero más que nada es la práctica, tener mucha paciencia, no desesperarse. Solamente cuesta muchísimo trabajo poderte adaptar a los estilos y a los gustos de cada dibujante. Pero al igual que el dibujante, el entintador tiene que saber los conceptos básicos del dibujo, ¿no? De anatomías, sombras, luces, etc. Yo lo que les puedo recomendar es que no tengan miedo de probar técnicas diferentes todas las sabidas y por haber que practiquen, que se animen, que se atrevan a hacer cosas. A practicar mucho, obviamente sobre sus dibujantes favoritos, empezar a entintarles y no desesperarse, tener mucha paciencia. Pero es básicamente eso, no desesperarse, no rendirse y practicar mucho, practicar, no tenerle miedo a técnicas nuevas, herramientas nuevas, no tenerle miedo a nada. Ese sería básicamente mi consejo principal. Eso, eso, muy buenos consejos aparte. Omar, y si se acerca alguien contigo, ¿qué le recomiendas? ¿A dónde lo diriges? Pues el libro de toda la vida, más bien el único libro que tengo formalmente desde el entintado y que me parece que lo aborda muy bonito, es el arte del entintado, el comic book de Gary Martin y Steve Brooks. Este, básicamente es como un buen acercamiento también como para entender, porque algo que dice mucho Gary Martin en la introducción, por ejemplo, es que el entintador toma decisiones, ¿no? Entonces, este, va más allá de lo que hace, de la concepción de que solamente calca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es un abordaje muy, muy, muy bonito el que tiene y es la primera recomendación que yo le haría y que siempre hago, ¿no? Porque aparte es como, bueno, es el único libro que así formalmente de entintado, de cómics que conozco y que ampliamente recomiendo. Sí, por supuesto, y el, fíjate que a la Comic Con a la que yo fui, estaba yo ahí paseando en el Artist Alley y de repente estaba ahí Gary Martin y yo no manches, porque ese libro está, está muy bonito, es muy bueno, en español lo editó Norma, de hecho, no sé si ya hayan editado la segunda edición, porque en la segunda edición ya metió a más autores invitados. Pues el caso es que estaba ahí Gary Martin, ¿no? Con sus páginas, con su libro y ya lo veo, lo saludo, ¿no? Le digo que, pues es un libro de cabecera, no solo te enseña a entintar, sino te enseña los, como decía ahorita Jesús, los valores que existen de luz y de sombra en la página. También te sirve para dibujar y te va mostrando, ¿no? Un montón de técnicas, un montón de materiales, cómo se debe hacer el sombreado, cómo se deben hacer los achurados, cómo, si vas a meter tramas, cómo meter esas tramas. Y, este, si vas a usar puntitos, cómo usar los puntitos, cómo meter texturas, o sea, en fin, ¿no? Te dice, si vas a hacer, no sé, piedras, puedes hacerlo así o puedes usar esta técnica o puedes usar este material, también te sale así. Es muy detallado el libro y aparte el tipo es muy agradable, ahí estuvimos platicando un ratito y muy buena onda contestando a todas mis preguntas, muy simpático el Gary Martin. Le mandamos un saludo aunque no nos escuche, pero es muy buena onda y el libro, les decimos, es excelente el que está recomendando Omar. Hay nada más, por ejemplo, en la edición nueva, voy a mencionar algunos de los autores que vienen, está Brent Anderson, Terry Austin, Michael Bayer, Hillary Barta, John Biddy, Brian Boland, que Brian Boland, pues ya lo conocen, que es de los grandes dibujantes que se autoentinta, es un fregón. Está John Buscema, Terry Dodson, Rachel Dodson, que es la esposa de Terry, Randy Emberlin, Mark Farmer, conocidísimo entintador, sobre todo entintado el trabajo de Alan Davis, muy, muy bueno, muy limpio. Alex Garner, que seguro lo recuerdan entintando a Scott Campbell en Gen 13, Al Gordon, Randy Green, Gil Kane, ya estrellas consagradísimas, ¿no? Carl Kiesel también está aquí, Scott Williams, que Scott Williams seguro se acuerdan de él porque es casi que el entintador oficial de Jim Lee, Jack Kirby, Steele y Aloha, hay muchísimos. Está mi héroe personal también aquí, Kevin Nolan, este, dando clasecitas, Jerry Ordway, Joe Rubistain, una serie de grandes autores y aquí enseñándote, ¿no? Sus técnicas y todo. Buenísimo libro el que estás recomendando, Omar. Pues de hecho el único. Fíjate que últimamente, ah, pues en la mole, este, que fue ahorita en noviembre del 2017, me compré un libro que se llama Cómo dibujar, que lo hace el autor de Strangers in Paradise, me fue el nombre ahorita de él, no me acuerdo cómo se llama, pero el caso es que él viene en el libro cómo ir dibujando, ¿no? Cómo haciendo tu cómic y hay una parte, un capítulo que es del entintado y da muy buenos consejos del entintado, da hasta consejos, dice, es que yo luego busco así y nadie dice cómo limpiar tu pincel o cómo no cargarlo tanto. Acá dice, ya hizo una googlea, dice que es Terry Moore, ¿es ese? Terry Moore, exactamente ese, se llama Cómo dibujar el libro de Terry Moore, lo editó Norma Editorial en español. Y te digo, hay un capítulo de tinta muy, muy bueno. Me parece que en el de Cómo dibujar cómics al estilo Marvel, también hay como que de re... Ese es el punto que hay, son capítulos, ¿no? Lo mencionan muy poquito lo de la tinta, y aquí todo el libro es de entintado. También Making Comics, ahorita lo estaba revisando, Scott McCloud, también hay una parte ahí por las 190 y tantos, habla de herramientas de entintado y todo eso. Sí, pero el libro... ¿Cómo? El libro, bueno, en general habla de todo el proceso de cómic, de escribir, de dibujar y todo eso. Ah, ya. Pero digo, básicamente, luego también se aprende mucho admirando, ¿no? Cuando tienes así como... Tú decías hace rato, es que yo admiro mucho a Kevin Nolan, ¿no? Ajá. Luego también hay como cosas que aprecias, que agradeces del trabajo de otras personas, que es, ah, su madre, ¿cómo lo habrá hecho, no? Y a través del mismo gusto personal, de toda esta cultura visual que uno va formándose, también se te van pegando cosas, ¿no? Sí, a fuerza. No, y sobre todo en este libro que recomiendas, al final viene un cartón, que lo que recomendamos es que le saquen una copia en alta calidad, opalina, así en doble carta, para que no maltraten su libro, de un dibujo de Steve Roof, del personaje este de Nexus. Jesús, viene una página, unas viñetas ahí para que practiquen y entinten. Muy, muy padre. Oye, Jesús. Dime. Pues eso es en los libros, pero pues hay otras formas, ¿no? Hay, como decía Omar, hay gente a la que uno admira de cómo entinta. Tú a quién admiras, a qué entintador te gusta que digas, pues de este me gusta tal cosa, de este me gusta tal otra, de aquí aprendí tal, tal truco. Pues fíjate que más que entintadores es de dibujar, por ejemplo. Bueno, a mí me gusta mucho el trabajo de Jim Lee. Y bueno, ya sabes, él mismo se entinta, ¿no? Y entonces, con él aprendí muchas cosas. Otras tantas las aprendí, como bien dicen, con videos, con tutoriales de algunos otros artistas de la tinta. Pero, pues sí, lo que es Adam Warren y Jim Lee, básicamente yo como que soy muy conservador y he mantenido casi siempre las mismas referencias. Y de ellos es de donde he estado aprendiendo, pues lo poquito que sé. Y obviamente, como dices, consejitos que regularmente no vienen tan detallados es cómo mantener tus pinceles en buenas condiciones, tus plumillas, qué tipo de, no sé, de tinta es la recomendable, todo ese tipo de cosas. Sí los aprendí más por videos de YouTube que en los libros. Pero te digo, básicamente mis artistas son, me gusta mucho la tinta de Adam Warren y lo que hace con su propio trazo de Jim Lee. Fíjate que ahorita que estás diciendo de Jim Lee, Jim Lee pues ya ven que tiene este estilo como el que le dicen las rayitas, que va siendo como degradaditos de rayitas para dar el volumen a los músculos. Y normalmente lo entinta Scott Williams, pero últimamente en su Facebook Jim Lee de repente sube videos y ahora que él sea auto-entintado utiliza mucho pincel seco y casualmente no utiliza tanto la técnica de rayitas, sino que es más clásico. Y el entintado de Jim Lee cuando se entinta él mismo, a mí me gusta más que cuando le entinta a alguien más, se me hace... es un gran artista el Jim Lee. ¿Tú qué opinas, Omar? ¿Yo? Sí, del trabajo del auto-entintado que se hace Jim Lee y pues de esto, de los entintadores que hay, como decías, ¿a qué entintadores tú admiras? Fíjate que yo recuerdo mucho de Morrito hace unos cuantos... hace muchos sexenios, en la secundaria, el Conan. ¿Cómo me gustaba el Conan? Y es cuando empiezas a fijarte quién entinta y me acuerdo mucho de Ernie Chan, me acuerdo de un dibujante que no me acuerdo si él mismo se entintaba, Alfredo Alcalá. ¿Cómo el blanco y negro? Por ejemplo, este dibujo en blanco y negro, publicado en blanco y negro, te da la experiencia de ver el entintado como va, ¿no? Este, también pensado para blanco y negro, ¿no? Eso a mí me gustaba, me gustaba mucho. Ahorita que hablas de pincel seco, este, yo veo, yo noto una tendencia últimamente ya, esto del rayismo, pues obviamente ya, ya se ve cada vez menos, pero autores como Sean Gordon Murphy, por ejemplo, hace rato en la tarde estaba viendo a ver como quién, 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 ¿no? Y, este, él usa mucho luego, este, está, sigue siendo un dibujo definido, ¿no? Pero tiene este accidente del, 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 esta intención de, 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 de línea desde que de repente que le da mucho dinamismo desde precisamente el pincel seco. Y veo que muchos utilizan, este, para esto, bueno, no sé si, si, si Sean Gordon Murphy lo ocupe, pero hay unos plumones, este, que tienen forma de pincel que de repente, desde voladas se les, este, como, como que se secan, ¿no? Este, y, y, como que se les va la inspiración a la tinta y si te empiezas a sacar así estas, estas líneas con, con mucha facilidad, ¿no? Fíjate que ahorita que estás diciendo de, de Sean Gordon Murphy, hace poquito tendrá, creo, a finales del mes del año pasado, principios de este, eh, Panini sacó el libro este que se llama Jesus Punk Rock, que es en blanco y negro de él, es un compendio, está, está carito, cuesta 4.50, pero, dale de cuenta que la, casi la quinta parte del librito, eh, tiene las clases de dibujo de Sean Gordon Murphy, ¿qué hace él para dibujar cómics? Son sus clases personales de cómo hacer cómics. Y obviamente hay una parte muy grande para el entintado. Y como decías, el, el Sean Gordon Murphy es muy plástico, le gusta que la pincelada sí se vea ahí las, las cerdas del pincel, ¿no? O cuando es el pincel seco, se, se nota, como tú dices, que usa este tipo de plumones. Y te confirmo, él usa, él usa ambos. Hay unos videos ahí en YouTube que si los buscan donde está dibujando. Efectivamente hace, hace primero el trazo con, el trazo general con el pincel. Y luego mete estos otros pinceles comerciales, como que son como plumones, pero tienen la puntita de pincel. Y con eso hace los efectitos del, del pincel seco. Lo que me llevaría a una pregunta muy importante, Jesús. Fíjate que antes, pues los, los entintadores eran como muy ortodoxos. Y tenías que usar pinceles o plumillas. Y tinta china y, y tu corrector y se acabó, ¿no? No, no, no podías ir a otro tipo de materiales. Y últimamente han estado sacando estos que son como, como dice Omar, como plumas que tienen su terminación de pincel. Hay plumones especiales, hay nuevos materiales. Tú has probado, me imagino que tú pruebas estos materiales, ¿no? Sí, yo, yo realmente no he, no he probado demasiado porque acá en el rancho no, no lo encuentras tan fácil. Pero, pero de lo poco que he encontrado, lo que decía al principio, ¿no? Siempre es bueno experimentar con nuevas herramientas y probar nuevas técnicas. Aunque yo, yo sigo orientándome por, por la tradicional. Pero, como te digo, con lo poco que he conseguido, siempre es bueno saber manejar todas las herramientas posibles. Y si tienes la opción de probar nuevas técnicas, perdón, nuevas herramientas, animarte a hacerlo. Hacerlo, no pasa nada. Fíjate que ahorita que estás diciendo de experimentación, me acuerdo que alguna vez Tony Sandoval hizo alguna, una serie de dibujitos con el café. O sea, agarraba, iba a tomar un café y lo que quedaba en el plato o del mismo café agarraba con el pincel, manchaba así la página y de ahí, de la mancha, empezaba a dibujar. O, por ejemplo, yo tenía un amigo que a la hora de entintar, un día llega bien emocionado. Y no, hombre, me emocioné con mi página y empecé a agarrar así con huellas digitales, así como le hace Frank Miller, y a manchar la página, ¿no? Y agarré un cepillo de dientes y lo empecé a salpicar con la tinta y me quedó perfecto, como las manchas de sangre. Por cierto, ese amigo se llama Trucu. ¿Sí te acuerdas, Omar? Cuando agarrabas y experimentabas con lo que fuera. La verdad es que sí, siempre me... De hecho, luego Pedro Ajás me regaló una vez un cuento de Juan Gadovius que se llama Trucas, que le recordaba mucho precisamente por eso, porque es un muñequito verde como un duende que luego yo retomo ese truco para firmar, a ver si no se pone loco Juan, pero retomo yo el Trucas porque el muñequito siempre andaba como batido, así lo tuesta un dragón, entonces empieza, como se da cuenta de que empieza a manchar con las manos y empieza a hacer un cagadero ahí en todo el libro ilustrado que cuenta su historia y ya luego al final, bueno, pues lo meten a bañar al animal este, ¿no? Entonces, sí, fíjate que sí me ha gustado siempre experimentar, pero creo últimamente ya no lo hago tanto porque he estado... Como hago más digital, ya no ocupo tanto... Y extraño, de hecho, estos materiales locos, ¿no? Hubo una materia en la escuela, ahora que estudié... Estuve estudiando una maestría, y una materia que se trataba de tipografía experimental. Entonces, este... Pues yo también como que retomé de nuevo este... Vuelta... Regreso al salvajismo porque teníamos que utilizar materiales totalmente extraños, totalmente inusuales para poderle darle una intención a la tipografía, a un texto así como... Yo llevé un resorte, llevé un cepillo de dientes que me dijeron, no, eso está muy choteado, me salí a buscar unos pedazos de basura ahí afuera, y con eso, este... Con eso empecé a hacer el ejercicio. Agarré un dispensador de... Para los sellos, que son como... Como roll-on. Ajá. Con ese hice otras. Este... Sí, pura fincha locura, con estropajos y todo eso. Y me acuerdo que me decían, me decían mis compañeros, no, hombre, este... Esto es lo tuyo, me decían, ¿no? Porque me veían así bien contento, yo creo como chamaco, ¿no? Y todo el desmadre ahí de tinta y mancha, ¿no? Y este... Y yo así como de repente, ah, como que esto es lo mío, entonces el otro no, o como yo así como yo lo voy aprendiendo, no, no, ah, no, pues sí, la verdad es que sí es lo mío. Sí, es que... Sí. De repente no hay que meter materiales extra, ¿no? Que te toca hacer humo, pasto, y luego sirve. ¿Qué vas a decir, Jesús? Digo, yo creo que a todos nos gusta y nos atrae mucho el estar experimentando, como bien dice Omar, este... Con todo lo que tú crees, te imaginas que te puede servir y más cuando de cierta forma te es de utilidad, es muy emocionante todo eso, pero llega el momento en el que te acoplas a cierto estilo, ya sea por la premura del tiempo, por lo que sea, y te vas definiendo en un estilo. Y como bien dice Omar, él se quedó en el digital, bueno, así yo más o menos me siento en lo tradicional, que es la pluma, pocos píxeles y mucha tinta chiquita. Oye, Jesús, ya que estás mencionando la forma digital de trabajar, hay muchos programas ahora que pues sirven, ¿no? Para entintar. ¿Tú has visto esos trabajos o tú has experimentado entintar de manera digital? Sí, alguna... En algún momento intenté hacerlo, este... Pero como que me consumía mucho el tiempo, tal vez por mis jornadas ajenas a los cómics, se me complicaba más estarlo haciendo digital. Y la mayoría de lo que hice fue manual, como que era más cómodo y más rápido para mí. Entonces fue por eso que no le di seguimiento a la tinta digital, aunque ahora que empieza a haber un poquito más de tiempo, este... tengo que dedicarle más práctica a esa nueva técnica porque es lo que sigue, ¿no? Sí, por supuesto. De cualquier forma ya para trabajar en una editorial, aún trabajando de manera tradicional, pues siempre hay que sacar copias del trabajo, reducirlas para poder escanearlo y mandarlo a que ya se coloree, porque ya el coloreado ese sí es enteramente digital, es... Sí, es... Salvo que sean de forma europea, que lo hacen con acuarelas, con acrílicos, pero de todas maneras, pues al final tienen que digitalizar. Omar, tú sí estás trabajando de forma digital, ¿cuál es tu opinión acerca del entintado de manera digital? Pues creo que tienen sus pros y tienen sus contras. Básicamente el digital puede configurar brochas y hacerlo totalmente emulando toda esta intención que tiene el trazo tradicional. Yo creo que el principal contra es el hecho de que no hay un original, ¿no? Este... Un original que básicamente... Yo creo que sí te acuerdas, ¿no? De las... De estos eventos que armamos en Veracruz cuando Sandra Hopp teníamos... No me acuerdo si eran... Eran unas páginas de Ramos, creo, ¿no? Sí, eran de Crimson. Pero ver el trabajo original y esa calidad, ese control que tenía, que tiene, yo creo que todavía se debe seguir trabajando, no sé si todavía sigue Sandra Hopp, pero ver este... Esta experiencia de estar en... Si quieres, muy como ritualista, ¿no? De estar ante... Ante un original en un pintado, este... Pues la verdad es que... Que hasta... Hasta le aprendes, ¿no? Creo que aprendes cosas, este... Cosas de eso. Pero sin embargo, yo pienso que... Que con el total programas como... Clip Paint Studio, que es el otro nombre que... El nombre que tiene en América, este... Manga Studio, el Paint Tonsai, tienen una línea muy bonita y este... Te permite como controlar, te permite mucho control sobre... Sobre... Sobre la línea, ¿no? Sobre el acabado y eso, y también hacer y deshacer, ¿no? Que no tiene nada de malo, ¿no? Y entonces, este... Pues son básicamente en cuanto a... A software, si se trata de recomendar algo, no sería... La línea de Photoshop no está tan... Está buena como para generar tus propias brochas. No le he agarrado todavía como la onda como de personalizar... No me he clavado en personalizar las propias brochas de... De Clip Paint o de Paint Tool, Sae, pero este... Photoshop, en ese sentido, sí me... Yo creo que es la ventaja sobre los otros dos, pero... Pero sí, ¿no? Digital, yo ahorita... Este es... Pero en cualquier momento me pongo ahí a recuperar este... Este sentido de volverse a manchar los dedos, ¿no? Sí, pues tiene su encanto y no crean que trabajar de manera digital ya el... El programa, la aplicación ya te hace toda la chamba. Hay que... Hay que trabajar de manera tradicional para entender cómo funciona la tinta y entonces tú en el programa hacer el trazo del pincel tratando de emular, de hacer como que se vea como si lo hubieras entintado de manera orgánica, que ese es el gran punto de esto. Y como dice Omar, a pesar de que el Manga Studio pues tiene su serie de pinceles, tú ahí le puedes mover el grosor, hay algunos tipos de pinceles que ya vienen preinstalados en el programa. En el Photoshop pues puedes tú crear tus pinceles o puedes descargarlos, luego hay muchas páginas, por ejemplo, hay muchos usuarios en Debian Art o en otras o con que le pongas en el Google así pinceles para Photoshop y hay pinceles que te ponen hasta huellas digitales, que te ponen cadenitas, que te ponen dibujitos, que si vas a dibujar árboles, ya vienen las hojas listas, nada más pasas el pincel encima y eso hace que reduzca el tiempo de trabajo. Pero obviamente para poder entender todo eso, pues hay que hacerlo de forma tradicional para que en la aplicación, en el programa se te haga más fácil porque si uno llega directo al programa sin conocerlo lo tradicional, pues yo me imagino que sí le irás agarrando pero va a ser un proceso muy lento. Y hablando de procesos, Jesús, ¿hay algún video, algún tutorial que hayas visto o algún artista que sigas, no sé, en Facebook que digas oye, me gustan sus clases o no, me gusta lo que va subiendo, sus páginas de lo que entinta, alguien que recomiendes? Pues bueno, videos realmente no sigo, he visto algunos pero no les doy mucho seguimiento, básicamente los maestros a los que sigo son los de los que te menciono, ¿no? Los de toda la vida, alguien que me impactó mucho, me marcó y me entusiasmaba ver todos sus trabajos fue Juan Blasco, a él no lo mencioné pero yo creo que fue una de las grandes motivaciones que tuve cuando empezaba en esto de las tintas porque inicialmente yo empezaba haciendo dibujitos, algo de color, pocas tintas, realmente la tinta a mí no me gustaba, me daba mucha hueva, pero fue por eso cuando empecé a esas desganas de pintarme lo que yo dibujaba fue lo que me fue metiendo a querer aprender un poquito más aunque no fue muy de lleno y ya cuando volvía a poner los pies en la tierra de lo que estaba haciendo pues ya me dedicaba el 98% de lo que hacía estar pintando pero uno de los de los grandes motivadores que tuve yo fue el trabajo de Juan Blasco con ay ya se me fue el nombre del dibujante o sea ha trabajado con varios ha trabajado con Ramos con Ladrón con Paco Medina no con Paco Medina exactamente con Paco Medina no sé nunca me me aburría de estar viendo el trabajo de Paco y de Juan y de ahí de ahí te digo no busqué muchas referencias y había algunos otros artistas que me gustaban mucho su trabajo pero realmente de seguir a algunos en especial pues no la verdad es que no pero siempre es bueno estar viendo el trabajo de todos esos grandes artistas y desgraciadamente no todos no todos suben videos a YouTube pero si he visto algunos pero te digo realmente yo no los sigo y mencionaste a un importante entintador no solo es uno de los grandes artistas aquí en México porque él dibuja y entinta sino que es de los entintadores más fregones que hay pues en el medio de la historieta a nivel mundial muy limpio muy profesional muy detallado buenísimo el trabajo que hace Juan Blasco Omar tú a mí me fascina el trabajo de Juan Blasco sí es muy bonito Omar tú a quién recomiendas qué videos qué artistas pues así de bote pronto me viene a la mente Walden Wong de repente tiene un canal tiene un canal en YouTube y a cada rato sube como las caras de las muchachas guapas el pelo y ahí ves el material que está utilizando él trabaja tradicional de nuevo viendo también esos videos como que algo se te debe pegar ¿cómo se llama? Walden Wong Walden Wong creo que es chino filipino algo así la verdad no sé no te sé decir como dice como dice Jesús a pocos hacen videos realmente de 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 pocos 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 hacen se agradezcan como también este Raúl Treviño me gusta mucho la dinámica que tiene con sus videos porque pone una cámara está dibujando y me recuerda mucho lo que empezó es lo que de repente hacía Bobby Chu que es un concept artes de animación que más que explicarte lo que lo que está dibujando igual igual Raúl Treviño te empieza a dar como 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 lecciones de vida como como a tratar varios temas ahí este varios temas con respecto al al que hacer de 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 hacer arte como artista de cómic ¿no? en todas sus expresiones desde dibujar hasta hasta la misma tinta ¿no? eso me gusta mucho y bueno también no son videos pero de buenas como menciones como comenta Jesús también del trabajo de Blasco que también considero que es que es muy bueno me acuerdo mucho últimamente en el último trabajo así que vi las convenciones de Carl Kessel ¿no? porque Carl Kessel es bien bonito este como como trabaja sus originales o ahí se me fue otro nombre de otro de también de Periscope pero vaya este ver originales también de nuevo recuperando el comentario anterior ¿no? es muy bonito ver este ver el trabajo original o verlos trabajar en videos pienso que se aprende mucho y si no se aprende al menos se disfruta mucho la presencia de ante la obra ¿no? dirían por ahí los clavados sí 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 y además te motiva te motiva para 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 seguir este perfeccionando tu técnica y ser cada vez más limpios más exacto fíjate que es muy bueno y como decía Omar ver los originales es como que el clima de 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 nosotros como 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 entiltradores pero también como fans de los trabajos de estos grandes artistas claro fíjate que esa es una de las grandes diferencias entre las convenciones que se hacen aquí en México con las de Estados Unidos que si te paseas por el Artist Alley casi todas las mesas tienen así sus cartones doble carta con así ya enmicaditos y todo de las páginas de los originales y en cada mesa pues te quedas un rato ahí ¿no? y en México pues es menos común una que otra mesa sí tiene sus sus páginas pero más bien están ahí vendiendo sus cómics y su mercancía igual haría falta una carpetita ahí con las páginas estás a punto de iniciar un viaje por el tiempo al turbulento pasado del México del siglo XIX y de principios del siglo XX un pasado alterno en el que la magia y sorprendente tecnología colisionan un México de villanos de héroes y de monstruos monstruos de vapor como estaba diciendo Mar los originales es importantísimo verlos aprendes muchísimo esa vez que nos mandaron el taller del perro y Humberto Ramos nos mandaron originales de Crimson tuvimos era Young Justice y teníamos de Operación Bolívar teníamos de que más tuvimos no me acuerdo pero el caso es que ver así el entintado directo ves hasta como lo corrigen había pedazos de diurex había cartones que le pegaban encima la letra todavía se hacía la letra de forma orgánica increíbles esas páginas había páginas nos mandaron también Jorge Breck de Meteorix y estaba el entintado de Lobo Cuevas y ahí te fijabas los grosores de la tinta como se vea porque acuérdense que las páginas originales miden doble carta ya los vemos en cómic más chiquititas pero en el original ves exactamente cómo es el grosor de la tinta la textura y ahorita de los videos yo les podría recomendar y he hecho el autogol de que se suscriban o vayan a la página de Facebook del Tonight Podcast porque nosotros estamos compartiendo un montón de artistas que frecuentemente suben videos ahorita uno que me acuerdo es Dennis Rodier él fue entintador de Action Comics durante algún tiempo de Jackson Geis en Superman fue uno de los entintadores de la muerte de Superman y ahorita está trabajando para editoriales europeas y entonces sube el proceso de cómo entinta entinta con pura plumilla pero el tipo es muy muy dinámico no en su forma jamás gira la página eso me da mucha curiosidad no aprovecha el movimiento de su mano sino que su mano se mueve a través de la página y no importa si es una curva si es una recta él con la pura plumilla va poniendo los grosores va haciendo los trazos y pues es increíble ves como toda la experiencia que tiene él ya sabe cómo presionar cómo pasar la tinta cómo hacerlo delgadito y es muy rápido trabajando entonces sus videos son muy padres en Instagram está este entintador Mark Morales de Marvel muy conocido ha entintado a muchos autores a Oliver Coipel creo que fue el que tintó Civil War está Sandra Hope de la que ya hablábamos ahorita también ella constantemente está subiendo así videos de viñetas a las que está entintando y así si le rascan si le buscan hay muchísimos entintadores que hacen eso con su trabajo y siempre se agradece no sé si ustedes los han visto sí yo he visto algunos aunque te digo no a lo mejor no hay tiempo de estarlos monitoreando siempre pero pero sí cómo no la 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 siempre es una buena referencia para encontrar ese tipo de cosas de otros de otros artistas que que por ejemplo los que no tenemos mucho tiempo para para atascarle este pues sí es un atajo importante y cómo no pues son son muy buenas enseñanzas pues Jesús haz tu autogol porque tú tienes tus vídeos en tu página de entintado de facebook sí bueno yo empecé a subir algunos pero te digo el problema siempre es el tiempo es algo complicado estar estar entintando grabando y después editando editando es un rollo que te consume mucho tiempo pero pues algo hay por ahí no sé si cuatro o tres vídeos de algo y por ahí tengo pendiente uno que volvemos insistimos en el en el asunto no nos dan tiempo de terminarlo ya está ya está la página entintada ya está el vídeo ahí pero falta la edición falta faltan cositas pero pues sí ahí ahí hacemos algo ahorita estás entintando a Pepe ¿cómo se apellida? este dibujante español haciendo unas cosas ahí de Sony a la roja que se están quedando chidos Jesús Carlos es Carlos no es Pepe es Carlos Carlos Gómez ¿no? Carlos Gómez sí hay una pequeña participación de que afortunadamente me tocó hacer con él y pues bueno de hecho yo ya la terminé y pues yo estoy yo estoy muy satisfecho con el resultado y pues yo espero que ahora que se pueda ver este también también sea lo mismo para quienes lo lo vayan a ver eso claro que sí Omar tú tienes vídeos de tus procesos porque el otro día vi uno que hiciste muy importante de algo que es rarísimo de ver de cómo bajarle a los valores de la oscuridad a las ilustraciones pero de tu trabajo como entintador o de colorista ¿tú tienes vídeos? no la verdad es que tengo el canal de YouTube bastante abandonado en ese sentido hice ese vídeo porque de repente yo hice esa acción para el trapping el trapping es este proceso para que el color preparar el archivo para impresión el negro se distribuye en un color compuesto pero más delgadito y hasta arriba cae el negro y ya como que te protege de errores de registro no falta que va borracho el impresor ¿no? entonces este entonces es el único vídeo que he hecho pero ah tengo también uno por ahí de cuando hacía el metalero que espero pronto retomarlo este como pero básicamente es entre entintado y entre acabado porque también hay por ahí de repente unas figuras en la industria fantasmas hay como no todavía no muy definidas por ejemplo en una página de de filipinos de un estudio filipino recuerdo que solicitaban finisher si le decían finisher esa madre que es ¿no? de repente es algo que cuando tú haces tu propia tinta pues este luego o bueno en el caso del estudio era una persona que se dedicaba a meter a personajes los dibujos a terminarlos para que ya sea alguien los entintara pero este proceso de repente hay como como unos unas fronteras poco poco delimitadas cuando tú te entintas a ti mismo que este que mucho de la definición que hace el entintador sobre un trabajo ya más detallado todo eso la haces tú cuando te entintas ¿no? bueno a mí me pasa así que de repente ya cuando yo mismo me entinto pues yo mismo ahí resuelvo ¿no? y tengo un video de eso de una de las páginas del metalero ¿no? eso es básicamente es eso de lo que tengo como videos propios dentro de esta dinámica de mostrar cómo haces tu trabajo y bueno para terminar un poco la idea más bien saltarme otra idea también suscribo ¿no? suscribo que se suscriban al canal de Tonight Podcast porque tiene o sea la verdad es que Miguel tiene un gusto muy bonito o sea sí sube cosas muy interesantes que salen más allá de lo que entendemos como cómics normalmente superhéroes entonces normalmente muchas cosas muy clásicas muy europeas muy buen gusto ¿no? bien ahí vaya muchas gracias y fíjate que tocaste un punto importantísimo a la hora del entintado que se trabaja de formas diferentes según el tipo de editorial por país por ejemplo en México pues que casi siempre nos autopublicamos a veces si hay chance o uno tiene suerte de conseguir pues que se armen equipos ¿no? muy al estilo estadounidense de que hay un escritor hay un dibujante y hay un entintador pero a veces no a veces te toca autoentintarte y a veces uno como dibujante si te saltas el proceso de detallar mucho porque como sabes que te vas a entintar dices pues esto lo resuelvo ya en la tinta y haces el trazo así muy suave si trabajas por ejemplo en Europa es más común que el propio autor pues escriba dibuje se entinte y se coloree a veces no entinta todo todo el trazo a veces por ejemplo Marini que también es otro autor que seguido sube proceso de cómo hace sus páginas y sus dibujos él entinta la figura pero si el trabajo por ejemplo lo que está en segundo o tercer plano allí no mete tinta ya mete más bien lápiz y luego lo pinta con acuarela para que lo que esté en primer plano eso sí quede entintado y se vea como que está más adelante y le queda muy bien y si nos vamos a Japón por ejemplo al área del manga pues allí tienen a sus ayudantes y hay unos que se encargan de entintar todo lo que sea ropa hay otros que se encargan de entintar todo lo que sea no sé paredes o cosas este inertes y hay otro que se encarga de entintar las figuras así que prácticamente el mangaka lo único que hace es el trazo de la figura y medio indica cómo va a ser el fondo y todo lo hacen los ayudantes y eso hace que el proceso se haga muy rápido por eso son tan prolíficos los mangas y hay muchísimos libros y se publica muchísimo porque están constantemente saque y saque y saque producen demasiado lo que me llevaría a la siguiente pregunta Jesús a la hora de que ya alguien ya profesional empieza a tener trabajos y tiene que ir sacándolos y tiene que tener sus fechas sus deadlines pues hay que tener el material indicado el material que funcione el que dure el que pues te vaya a ayudar a la hora de trabajar para que tú puedas hacer tu trabajo bien y la pregunta sería qué materiales recomiendas o sea cuál qué pinceles utilizas tú qué marca de tinta cuál se puede conseguir por ejemplo en México Latinoamérica que es donde más nos escuchan que se pueda conseguir fácilmente en una papelería o dónde lo compras tú tú cuéntanos todos tus tips si te digo pues realmente aquí en en Aguascalientes es complicado encontrar si las hay hay tiendas de arte en donde en donde consigues pero realmente no todo lo que lo que te ofrecen te funciona entonces te vas adaptando a ciertas marcas a ciertas a ciertos productos pero pues yo básicamente lo que utilizo son son plumas de gel muy comerciales este tinta china también muy comercial la ¿cómo se llama? la la pelican es básicamente la que la que utilizo porque es de muy es muy fácil conseguirlas en cualquier papelería este y lo que te digo en cuanto a tiempo es lo que mejor resultados me ha dado para para cubrir esa parte de los tiempos de entrega cuando cuando es muy exigente entregar las tintas a tiempo y te digo están muy disponibles están muy prácticas este te las puedes llevar a ciertos lugares en donde si tienes tiempo puedes ir trabajando entonces pues es eso la 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 este plumas de gel te digo hay algunas algunas marcas azor creo que se llama y que es la que con la que trabajo muy muy cómodo es muy flexible la la para trabajar en los puntos de 5 y de 7 milímetros son básicamente lo que uso y y las plumillas de manguillo pues también también son las comerciales no tengo una una marca marca en específico pero es básicamente eso ya de los productos que son especializados te digo es muy difícil conseguirlos aquí entonces no los uso precisamente para no acostumbrarme a ellos y el día que no los tenga y tenga el compromiso de entrega atrasarme por esa cuestión que realmente yo con productos especializados no no trabajo mucho lo lo que es común que es la tita china pelican las plumillas de manguillo también muy comerciales sin sin tener una preferencia por alguna marca que es lo que me ha ayudado a a cubrir los tiempos de entrega cuando no sé de repente es fin de semana no hay papelerías abiertas y se me termina el trabajo el material ¿no? entonces eso es con lo que yo trabajo con lo con lo más comercial y tú Omar yo tengo una proveedora que le gusta mucho experimentar le gusta mucho probar materiales y cuando voy al centro me ha recomendado por ejemplo tintas aquí tengo una que se llama cuiloa que la hace una son creo que mexicanos esta no la he probado mucho pero hay una que yo creo que si se va a encontrar más en tiendas en toda la república que se llama acrilex tinta china viene como en colores y este ¿te acuerdas? no sé si te acuerdas en veracruz una tienda que se llamaba papel o se llama todavía se llama papel hace años nos habíamos topado con una marca de tinta que se llamaba ATL esta tinta dejaba este dejaba bueno aparte que la plumilla deja una carga de tinta que luego se anda uno batiendo ahí este la dejaba como como cromadita como como brillaba ¿no? que tenía un brillo como de parecía esta impresión de serigrafía de esas que quedan como bombachitas sí porque hay unas que son opacas y como que no cubren bien y esa no es así cubría la primera y se veía así como brillosita como dices le pasabas el dedo y se sentía la tinta sí 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 este y en ese sentido bueno pelicinas vas a encontrar siempre y también yo la ocupo mucho este cuando de repente también he hecho cosas este de nuevo tradicionales no las hago tanto de nuevo te digo pero este hice la leyenda no la he probado hay una que se llama Super Black que es creo que de Speedball debe ser carísima y debe ser muy muy este muy buena pero para quien nos escucha del interior de la república y que que no haya tantas este tiendas de arte pues la pelichina o sea no no tiene tanta tanta bronca igual poderle este no sé yo utilizo por ejemplo para que también es de papelería el corrector Corex ajá es la base de agua hay uno que es agua de Corex y de repente también este puedes bloquear cubre muy bien con eso la pasada y como esta base de agua lo puedes como darle un poquito de agüita y selo o algo y se te deja como complementar esta parte las plumillas cuando andábamos en Veracruz cuando estábamos en Veracruz yo sufría mucho con unas que se llamaban Baco Baco hace unas plumillitas con todo pobre y si como que medio sirven pero con esa misma forma las de cajón y que lo malo que ya cada vez se consiguen menos son las Hunt Hunt 102 Hunt 103 hay unas que son Hunt 512 que son como tienen una forma como de uñita esa como que también está muy padre hay una marca que me gusta mucho que se llama Guilotte son unas plumillas cromaditas como negras oscuras con un tono como azulito cromado también este de repente había una que me gustaba mucho que ya no la voy a encontrar que tenía la punta como dobladita entonces este así a la vez de pluma caligráfica pero también esta pluma que reacciona a la fusión pues yo creo que debe ser muy muy fácil plume ¿no entiendes? por lo menos aquí o no sé si en el interior que tan fácil sea pero hay unos plumones que de pentel que tienen forma de pincel esos también he dicho que lo ocupan mucho por ejemplo Walden Gomb lo ocupamos un periodo y este es esta pero bueno encontrarlos creo que es fácil más o menos relativamente fácil encontrarlos los cartuchos en lo tradicional de los digitales ya hemos recomendado este programa si de hecho esos plumones que dices que terminan así como con pincel ya los están vendiendo en Office Depot ahí los pueden encontrar y para sumar a la recomendación de Omar a mi me entintaba cuando teníamos este grupo aquí en Veracruz una chica que se llama Caro que le mandamos saludos a Caro para y ella utilizaba unos pinceles que se llamaban Winsor & Newton porque a ella le gustaba más entintar con pincel y son muy buenos de hecho es una marca que también recomienda Gary Martin y lo bonito de este pincel es que tiene las cerdas muy finitas entonces esto permite que la cerdas se cargue bien de la tinta y no se abran porque luego hay otras marcas de pinceles que empiezas a entintar y pues no te sirve mucho una página y ya y quedó todo desconchinflado el pincel aparte hay que estarlos limpiando y también tiene su proceso y esos son muy duraderos y son muy finitos o sea trabaja muy bien con los Winsor & Newton obviamente tiene que buscar el número con el que ustedes se acomoden porque también es eso es como la varita mágica de Harry Potter que llegaba ahí al como se llamaba el olivander era la tienda donde estaban las varitas y hasta encontrar a la que se te acomode a ti ya el cuello pero si los pinceles son así de que tienes que encontrar con el que tú trabajes bien que me pueden decir de los rapidógrafos y los estilógrafos que hay mucha gente que dice que es trampa que eso no se debe de usar hay quienes hasta usan pluma bic para entintar Jesús que 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 opinas de estos recursos o de estos materiales que de repente pues hay hay dibujantes que los usan les fusionan y hay otros que quienes critican que dicen no pues es que eso no se debe de usar parece pincel parece plumillas tú dime cuál es tu posición ahí pues como lo dije al principio yo creo que hay que experimentar con todo lo que tengas a la mano y por ejemplo no creo que digo al menos yo no veo por qué no pueda estar permitido yo no lo uso pero por ejemplo he visto trabajos de René Córdoba en donde se ve que está se está entintando con plumas bic y no me parece que le quite el mérito a su chamba entonces yo no estoy yo estoy a favor de que se use todo lo que tengas a la mano sea lo que sea estilógrafos o bolígrafos o lo que sea claro y tú Mar de qué posición eres yo centro delantero fíjate que aquí tengo unos Stadler el clásico que no sé ahorita me puse a rascar aquí el material son desechables hay unos que tienen punta caligráfica entonces te permite te permite pues darle también intención a la línea yo pienso que todo se vale esta madre es como una guerra sin cuartel todo se vale este pero también no sé este sí 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 todo se vale todo se vale entonces este yo antes utilizaba yo cuando comencé a entintar yo comencé a entintar con estilógrafos yo este con un amigo en este hacíamos ilustraciones hacíamos todo esto y lo primero mi primer pago fue con unos estilógrafos que él tenía yo creo que me robó básicamente pero este pero ya con el tiempo por ejemplo yo prefiero estos plumones que tienen como punta de gomita este que son como que no son tan técnicos porque el estilógrafo tenías que agarrarlo sí o sí para de forma para que funcionara bien de forma vertical totalmente vertical y estar cuidando todo eso pero agarrarlo con la forma natural del lápiz como agarras un rapidógrafo de estos desechables que te pinta como de gomita pues te permite también desde la perspectiva de tú como dibujante o tú como pintador de ver lo que estás haciendo ya de una manera natural como es un lápiz entonces este eh sí tiene mucho control pero yo lo utilizaría o yo recomiendo utilizarlo para como detalles o achurados o cosas pero para la para un resultado más orgánico yo creo que eso es también lo que critican de lo que la gente puede llegar a criticar y que también estoy también estoy de acuerdo que es el el hecho de que consigues una una línea más orgánica con pincel pues es más fácil o con la plumilla misma también la plumilla misma también yo la prefiero también para detalles pero el pincel también esos trazos largos que te aguantan así esta intención más este como más natural más más suavecita yo creo que el pincel también yo tenía un Winsor A Newton que también lo extraño mucho me dio muchas ay que bonito me dio muchos buenos momentos sí sí y manguillo pues el manguillo petacón ¿no? sí el manguillo petacón lo ven en las en cualquier papelería casi ese es fácil de de ubicarlo porque hay unos manguillos que son muy delgaditos que es donde se coloca la plumilla pero pues el petacón tiene tiene buen agarre ¿no Omar? o manguillo de martillo no estoy Jesús pues ya creo que ya abarcamos bastante bastante temas sobre la tinta ya y les dijimos qué libro qué autores seguir qué tips qué técnicas qué materiales así que ¿con qué deseas concluir este programa para quienes están interesados en entintar cómics? bueno pues yo creo que cerraría con lo que abrí este tengo que perdón tienen que que practicar mucho este no 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 desanimarse yo creo que los mismos tips las mismas recomendaciones que es para el dibujo es exactamente lo mismo para cualquier otro proceso para la pinta o para el color practicar mucho seguir a a tus a tus artistas favoritos este y buscar siempre el superarte el mejorar cualquier detallito en lo que vas detectando que son tus fallas siempre estar abiertos a los consejos de otras personas en cuanto a las a las recomendaciones yo creo que todas las críticas son buenas desgraciadamente no siempre estamos con con la intención de estar escuchando críticas y no somos muy tolerantes a la forma en la que nos lo dicen pero siempre siempre hay que buscarle el lado el lado positivo a la crítica entonces estar muy abierto a la crítica practicar mucho y estar ahí al pendiente de lo que hacen nuestros nuestros artistas ídolos pues nada más muy bien muy buena conclusión Omar ¿cuál sería tu conclusión para este tema de las tintas en el cómic? fíjate que yo hace unos meses traía yo como un rollo atravesado de que todos los procesos del cómic tienen un valor un valor discursivo todo va sumando todo va sumando va sumando va sumando entonces de repente pienso que sería bueno pensar pensar en el proceso del entintado con en este potencial expresivo que tiene la línea la línea las plásticas la textura todo lo que le puede añadir en la tinta para enriquecer la narrativa entonces no hay que olvidar yo pienso que la recomendación así fuerte fuerte con la que me gustaría concluir es que no hay que olvidar que también estamos contribuyendo a este proceso de narrativa por ejemplo todo todo una viñeta puede cambiar mucho tan solo con la iluminación con el peso el equilibrio que pueda tener la imagen con las sombras con las plastas de sombras o si eres más lineal también jerarquizar el hecho de jerarquizar una imagen con línea con calidad de línea con grosores de línea hace el dibujo también más legible y ayuda a que la historia borra más bonito entonces eso pensar mucho que no subestimar el proceso del entintado como alguien que nada más calca que está como va mucho más allá en el entintado pasan muchas cosas el entintador toma muchas decisiones a favor o preferentemente a favor de la narrativa en la medida de sus capacidades y eso pensar mucho en que todas las etapas suman hay que asumirse como narradores y leer mucho también al respecto muy importante eso que acabas de decir no subestimar nunca el entintado en el cómic pues con eso son dos muy buenas conclusiones ya nada más terminamos con la promoción para que ustedes promocionen en donde los pueden seguir a donde se pueden dirigir quienes quieran ver el trabajo que realizan si 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 bueno mis redes siempre me encuentran como trucas pelucas en facebook en instagram en twitter pero ahorita como anuncio me gustaría que la gente corra a comprar una serie en la que estoy trabajando con en emails que se llama dead of love porque estamos bajo un esquema de ganancias entonces si no se compra no si no le va bien no sigue saliendo no sigue saliendo muchas felicidades Omar ya ves que ya estamos compartiendo las publicaciones que tienes y si aquí vamos a estar buscando ese cómic en image tienen un corazoncito no es como muy de san valentín y es todo este rollo de san valentín se trata de un cabrón que es así egoísta que es una mala persona que busca que la manera en que se relaciona es una manera muy egoísta y convenenciera entonces siempre no tiene éxito en el amor y desesperado en una decisión de borrachos de borracheras se le aparece un ser misterioso que le da unas pastillas que con esto vas a el caso que termina viendo cupidos y todo el arco vas a ver vas a ver mil maneras de como como este totalmente gore de como como le dan en la madre a cupiditos entonces este está muy muy interesante el escritor se llama Justin Jordan y es bastante loco bastante es el mismo de Legacy of Luder's Throws y es súper súper le gusta mucho el de jugar con la violencia pero también como una mezcla rara de violencia y humor entonces es comedia de hecho todo este de Adolope es comedia y está bastante bueno el dibujante es bueno es muy cartoony de repente pero también muy como también de cómic no es como cartón como de las caricaturas pero si es de cómic así muy con esas influencias muy marcadas no niega la cruz de su parroquia y búsquenlo busquen Adolope Repite el título es un cómic de Image y se llama el cómic es de Image Comics y el título se llama Death of Love que es la muerte del amor por si mi pronunciación está muy de lasco y este el escritor es Justin Jordan el dibujante se llama Donald Delay yo coloreo como que fuera de lugar no la recomendación porque esto no es de no es de coloreado no es de tú le has dicho a todo a todo escribes dibujas en tintas coloreas está bien un autor muy completo yo le hago todo yo estoy multitask perfecto pues muchas gracias Omar ya oyeron que Jesús se nos fue pero pues estuvo casi todo el podcast aquí dándonos sus comentarios sus recomendaciones y pues eso amigos muchas gracias por escuchar y Pollicio nos va a mandar a la música se ha terminado este episodio no no se pongan así recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio por cierto muchas gracias a toda esa gente que nos ha estado apoyando compartiendo comentando dando likes está teniendo su éxito esta serie que estamos haciendo de aprendiendo a hacer cómics esta vez nos tocó el apartado de la tinta con con Trucu y con Jesús Salas y como se habrán dado cuenta al final pues ya Jesús tuvo allí algún problema de conexión y ya no nos pudo decir sus páginas en donde pueden localizar su trabajo así que les voy a decir cuáles son para que lo sigan a este talentoso artista en DeviantArt él está así como makui19.devianart.com makui es un personaje que él que él hacía y de hecho por algún tiempo a él a él se le conocía también así como makui repito otra vez así makui con y makui19.devianart.com y en facebook lo encuentran como Jesús Salas Art repito otra vez Jesús Salas Art y pues eso ya que estamos diciendo páginas pues les vamos a decir nuestras páginas aprovechando el viaje en youtube en itunes en iVox y por supuesto en facebook nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast suscríbanse si aún no lo han hecho denle dedito arriba pulgar arriba manita arriba like estrellita reseña comentario compartan todo es bienvenido todo para nosotros es muy importante y nos hace el día que nos comenten hay cosas que nos pregunten que nos pidan temas para los siguientes episodios el facebook de nuestro señor productor de Poyicio lo encuentran así tal cual como Poyicio donde hay muchos chistes Poyicio promete promete que pronto pronto tendrá chistes nuevos porque ha dejado ahí como en stand by su página el facebook de su servidor es Miguel Ángel Hernández Art donde subo mis trabajos como autor de historietas muy pendientes porque nos esperemos pronto dar ahí un anuncio de algo que se ha estado cocinando así que repito mi página en facebook es Miguel Ángel Hernández Art en twitter me encuentran como Miguel A-N-G-H así todo pegadito donde también subo información del Tonight Podcast y de mi trabajo como autor de historietas y en instagram me encuentran como Miguel Ángel HDZ Art así todo todo pegadito en minúsculas y sin dejar espacios entre letra y letra y pues nada más muchas gracias por vernos muchas gracias por oírnos y nos vemos y nos oímos el siguiente domingo chao